La Gaita La Gaita El Dio Arbolado do monte De pastos Horargumento Se sorprende survive Y donde la Alvelda Estos otros pueblos Que constituyendisha vega Que se concebe sobre El Ebro Si Y es como un plano Entre montañas O vea de montañas Esto podríamos decir Que la Rioja media Si Justamente Constituye la Rioja media Entre Y cogida un poquitín Entre año El oft capacity A ver Saberes Tomás Nosotros Andamos por el país intentando tomar todos los documentos de cultura popular Que no salen al paso Como pueden ser un cante, un romance, una costumbre, una boda Aquí en Albelda existen cosas de esta verdad Existen todavía por lo menos Y en los alrededores también, sí Sobre todo en cuestión de danzas, tradiciones de romerías, tradiciones de otro tipo Se comienzan a perder Este es un momento que para mí es clave Porque estamos a punto de perder un poco la identidad de los pueblos Es clave el momento, el momento, el día O sea, quiero decir, el tiempo El tiempo, estos años Porque la masificación y la pérdida de identidad de los pueblos es grande Todo un poco junto al momento socioeconómico En fin, todo junto O sea, ¿tú crees que a la vuelta de los años todas estas cosas que intentamos recoger habrán desaparecido? De la hora de manera, ¿no? Desaparece, sí El hecho, mira, de que nos estemos esforzando en conservarlos Quiere decir que han perdido ya un poquitín la fuerza que tienen dentro Entonces, el hecho de que algunas personas aficionadas estemos impulsando Y estemos empujando Y diciéndoles que la danza o que esto Quiere decir que ya en la raíz del pueblo se va perdiendo un poco Ya, o mucho, no lo sé Aquí en Olbelda, ¿quién podríamos decir que fuera el eje de todo este tipo de cultura popular? Pues mira, para mí es, sin duda, el gaitero El gaitero es su padre, el gaitero es su abuelo Y él continúa la tradición Conserva no solo la afición, sino que conserva el conocimiento de muchas tradiciones O sea, que se podría hablar con él Pues sí, además le gustara, es un hombre muy... En fin, le gusta hablar muchísimo de esto Y tú, ¿por qué ayudas a la conservación de todas estas cosas? O sea, ¿qué sientes con ello? Hombre, yo siento una satisfacción tremenda Porque yo esto lo he vivido, soy de aquí Entonces, lo he vivido, lo he visto desde pequeño Me parece además que es quizás un poco el último recurso que nos queda A los que amamos los pueblos Queremos que esto se pierda sin remedio Oye, pienso, ¿podríamos ir a ver al gaitero? Ah, sí, vamos a ver ¿Te parece? Sí, sí, sí Porque a lo mejor después de explicarle unas cosas Y no deberían ir a la primera vez ¿Sí? Tú no me lo sueltan, que tú llegué a la casa ¿No te lo sueltan? Tú no me lo sueltan, que tú llegué a la casa Yo creo que sí, Pilar, es que haga una hora Sí, ya está en la casa, ahora mismo vamos a llevar ¿Aquí vive? Sí ¿Safín? ¡Safín! Hola, Safín ¿Usted es el gaitero de aquí de Albelda? Sí, soy el gaitero Serafín, usted toca la gaita o la dulzaina Hombre, se le dice gaita, pero realmente el nombre verdadero es dulzaina Dulzaina Sí, gaita es lo de Galicia y tal Sí, pastoril, sí Lo de Galicia, lo de fuelle, ¿no? Eso sí, lo de fuelle que va directamente, ¿verdad? O sea, se hincha por medio de un aparato que tiene Y después me hacen con el brazo, tensan, en fin, y salen las montas Pero usted sabe que muchas veces en algunos pueblos le llaman gaita también al que no tiene fuelle Sí, sí, en casi todas partes le llaman gaita A mí me ha dicho Tomás que usted tiene un buen tono crítico para esto Que no le gusta que adulteren la danza ni que pongan elementos que no son de ella ¿Es así? Pues no, 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 a mí me gusta lo puro Aquí en Albelda había una danza, una cosa propia de aquí de Albelda Que bailaban los chicos con una faldilla, unas cosas ¿Usted ha tocado eso algunas veces? Pues sí, varias veces, sí, varias veces, se toca así Es bonito, ¿no? Pues sí, me gusta mucho así ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué hacéis allí, en la ermita? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis allí allá en la ermita? La ermita se sube y se... ¿Hace una misa o algo? ...y después se almorza ¡Ya! Si también huest House del pueblo El ayuntamiento Sí tiene que subir a algunas mujeres que les gusten subir, eh, ad делают hombres... Y después críos abundantes, todos ellos que curiosamente bajan los de los tres pueblos digamos que hay una fiesta popular ahí, no? No hay nada Sin embargo dentro de la ermita no hay ningún santo ni nada no hay nada lo que conserváis es la propiedad Hay veces que algunas costumbres permanecen en los pueblos, pero solamente en una memoria, en una sola persona, incluso en una familia, ya se va decantando esto hasta... Este es el caso, me parece, de la señora Teresa, que tú me hablabas el otro día de su costumbre de limpiar al Cristo y rezarle, sí. ¿Hay algo de esto? Pues sí, igual que hemos hablado de que se pierden en los pueblos las costumbres o las tradiciones o las danzas, también se pierde claramente una manera de ser religioso. Y esta mujer es un poco, pues una manera, un indicio por lo menos de un tipo de religiosidad. Por eso es interesante el que lo veas. Yo conocí todavía a su madre, que todos los días, o muchos días por lo menos, o muchos domingos, y sobre todo, un día fijo era el día de Jueves Santo, en que se acercaba a la iglesia, iba al Cristo yacente a limpiarlo, a cambiarle una sabanilla que se le pone encima, a poner los claveles y a decirle este verso, esta poesía, este verso, como dicen ellos. Y la hija ha continuado esta manera de devoción al Cristo. Teresa, ¿el Cristo cómo se llama? Pues le llamamos eso, Jesucristo de la Caja. De la Caja, y es patrón de aquí de Albelda, ¿no? Sí, señor, de toda la vida. ¿Y usted por qué lo limpia? Pues porque tengo mucha fe en él, mucha, mucha, mucha. ¿Lo cuida? Sí, le lavo las sabanillas, se las plancho, le llevo el día ese que lo sacan en procesión, y así, estoy tan tranquila, vamos todo el mundo a verle, después le ponemos unas florecitas en la caja, y vamos todos a coger una flor para llevársela a nuestra casa. ¿Y usted a qué hora va a cuidar, a limpiar a ese Cristo? Pues ese día es el único, porque le cierran en la caja. ¿Pero...? Pero yo voy a diario cuando puedo, estoy buena. ¿Y a qué hora? A las once, a las cuatro, a la hora que me viene bien a mí. ¿A las cuatro de qué? De la tarde. ¿Se da el caso de que haya ido de madrugada algún día? Pues sí, también, también. ¿Y por qué ha ido de madrugada? Pues porque siento yo una cosa, así que tengo que ir, que me llama. ¿Para usted ese Cristo está vivo o muerto? Pues a mí me parece vivo, pero está muerto, claro, pero a mí me parece vivo. ¿Y usted por qué lo ama tanto? Pues que le tengo mucho cariño. ¿Su madre y su abuela también lo cuidaban? La abuela no, la madre. ¿La madre? Mi madre, murió de 94 años. Me llevaba a mí y lo le cogí, como a ella. Y usted sabe, usted le dice un romance al Cristo, le dice algo. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues le digo, Jesucristo de mi vida, con todo mi corazón, déjame llegar a otro año para limpiarte el colchón. Jesucristo de mi vida, con toda mi humanidad, déjame llegar a otro año para volverte a limpiar. Y luego ahora tengo otra. Sí, dígamela. Estaba la Virgen Pura, a los pies de una alameda, con dos agujitas de oro bordando paños de seda. Pasó por allá José y le dijo de esta manera, ¿cómo no cantas la blanca? ¿Cómo no cantas tan bella? ¿Cómo quieres que o cantes solita, triste y en tierra ajena? Para un hijo que Dios me ha dado, sin dolores lo tuviera, me lo están crucificando en una cruz de madera. Si me lo queréis bajar, os diré de esta manera. Os ayudará José y la pura Madalena. Y yo también os ayudará si mis fuerzas me valieran. Veis de caminando al Belén y veréis una escalera, toda cubierta de sangre, sangre toda cubierta. Allá murió quien murió, allá murió quien muriera, allá murió el Redentor de los cielos y la tierra. De la mano de Serafín salimos de Albelda para llegar a Sorzano, a pocos kilómetros. Vamos a ver la danza del ahorcado, que guarda cierta semejanza con otra del mismo nombre que conocimos en un programa anterior. Una de las variantes es que aquí son pañuelos en lugar de espadas lo que una a los danzantes en la posición de ahorcar al que se queda en medio del corro. Serafín, su abuelo, cuando le hablaba, usted conocía a su abuelo, ya me lo ha dicho, cuando le hablaba de cuando iba a las fiestas, ¿cómo recibían a ese gaitero en las fiestas en los pueblos? Porque entonces no había electricidad, no había nada, ¿no? No, no, no. ¿Y cómo lo recibían? Pues lo recibían con mucha alegría, salían a esperarlo a la entrada del pueblo, sobre todo los chavalillos de 12, 14 y 16 años, ¿verdad? Y personas mayores también, sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.